A ver, la baraja más querida y odiada por partes iguales Vamos a ver un poquito de lo que fue Mewtwo con Snorlax Tenemos lo que es la decklist del Mewtwo, Miltan y Beltal ¡Bienvenido! Muchas gracias por seguirnos analizando lo que es la baraja de Miltan con... Está buena, está divertida Esta baraja quedó top 4 en el mundial, en el premundial Este internacional es un premundial, muy muy premundial Tenemos 4 Snorlax, el cual va a ir de primero sí o sí ¿Para qué? Para ir robando cositas, para bajar a los Meowth Los Meowth nos va a servir para descartar recursos que no vamos a utilizar Por ejemplo, podríamos descartar energías psíquicas Podríamos descartar las partes del Mewtwo B-Union Es muy riesgosa esta baraja, ¿saben por qué? Porque si le llegan a debilitar al Mewtwo B-Union Porque puede llegar a pasar, puede llegar a pasar El Mewtwo B-Union no puede volver Puede jugar solamente un Mewtwo B-Union por partida Bueno, en el tiempo en que lo llegas a sacar Te lo debilitan tomando el premio Entonces ya has concedido varios Snorlax, varios Miltan ¿Cómo ganó el combate de Sander a Azul? ¿Cómo le ganó Sander a Azul? Le ganó con Miltan y sacándole al Mewtwo Miltan Azul tiene una Fátima y un Bloca Amigos Podría haber hecho Fátima dos veces Miltan le puso el tercer Miltan Gracias a qué? A esta carta de acá Selene Selene le permite lanzar el dado, la moneda Y por cada cara recuperas una carta de la pila de descarte Esta carta es muy muy buena porque es partidario Entonces si ya recupero dos cosas la pongo en el top Y bueno, la puede Selene Las dos copias de Selene las puedes recuperar con el Team Gel Share Esta de acá, vamos a ponerla en español ¿Se puede en español? Sí, se puede en español Pone estas tres cartas de Pokémon y partidario En cualquier combinación, excepto Clamor del Team Gel El Clamor del Team Gel lo puedes recuperar con el Palpat Con el Bloca Amigos Ya recuperas tres cosas Recuperas otras dos con la Selene Entre comillas Entonces vas recuperando de cinco Y recuperas Palpat Con el Palpat recuperas el Team Gel Y una Selene Y bro Y se va haciendo un bucle Se va haciendo un bucle En el cual vas a utilizar al Pyukumuku Para buscar una, para robar una carta Lo bueno es que Cómo vamos aguantando con el Miltan Miltan en la posición de activo De hecho, Miltan cuando ya está en juego Evita todo el daño infligido de este Pokémon Por ataques, por ataques de Pokémon B Exacto Entonces como Miltan Y lo dice acá en el chat Iba aguantando, aguantando con el Miltan Y no le podían tocar los Pokémon B A menos que le hicieran Fátima A menos que le quitara la habilidad con la Colón de Cancelación Un Counter de Miltan podría ser Empoleon Cargar a Inteleon A Greninja hace 90 le faltaría un poquito de daño Entonces Miltan iba dañando poco a poquito Porque con Esparcir hace 20 puntos de daño Por cada Pokémon en la banca oponente Más 10 de base Con 2 Pokémon hace 40, 50 Y ya 50, más 50, más 50, más 50 Va sumando Tú te puedes El oponente se va a ir para atrás Se va a ir a la banca constantemente Y fue por los duelos que ganaba Sander Se iba para la banca constantemente Hasta el momento en el que llega Mewtwo Mewtwo, Mewtwo, B-Union Lo vamos a ver por parte Porque cada parte de un Mewtwo tiene una cosa interesante Esta parte del Mewtwo B-Union Ataque 1 Dice Pone hasta 2 cartas de energía psíquica de la pila de descarte En este Pokémon Ya cargas al Mewtwo Para poder realizar los ataques Tenemos más opciones de ataques Después de eso Super reanimación Se cura de 200 puntos de daño 200 constantemente Ahí también tenemos Chefcito Y tiene la toalla del Team Gel Se puede curar mucho, mucho daño Ya las dos primeras partes del Mewtwo son interesantes Vamos a ver Pone 16 contadores de daño En los Pokémon oponentes De la manera que tú quieras Esto hacía que el ataque suavecito del Mewtwo Fuera fundamental Los Pokémon V-Max Se quedaban como 30, 40, 60 puntos de vida Debilitas 2 V-Max Con el ataque Psico estallido de Mewtwo B-Union Y se llevaba las partidas Era para rematar Mewtwo iba ablandando Y Mewtwo B-Union remata 4 martillos Para que sí o sí Tu oponente se quede sin recursos Y los puedes recuperar con la Selen La Selen lo recuperas Con el Team Gel Y el Team Gel lo recuperas con el Palpat Ahora Si tú le pones El Gran Parasol Al Mewtwo Ya evitaría Los efectos de los ataques Sobre el Mewtwo No lo podría envenenar el Crobat Porque se ha visto que Crobat V Lo envenena Lo envenena El Azul atacó con el Crobat V-Max Lo envenenó Y mandaba el Crobat V-Max atrás Ya no le van a poder Poner contadores Ya no le van a poder Hacer cositas Con si tiene el Gran Parasol La otra opción también es Aumentarle la vida Y volverle un tanque potente A la Blizz A la Blizz La Miltank Que se ha visto con Blizz También Con la capa de dureza Y por último El Tool Hammer Para que los Pokémon Que tengan mucha mucha vida Lo mandes adelante Con un Boss Order Y si tenía el Gran Amuleto Y gracias al Gran Amuleto Se mantiene vivo Vivo Pum Cae debilitado Está muy divertida Las Red Levante ¿Por qué 4? Si no tenemos habilidades Que se vayan reciclando Bueno La de Meow Se recicla Que es para descartar dos cosas Y buscar la evolución de Meow Pero no hay evolución de Meow Pero como el mazo El secreto Entre comillas Durante los combates Tu oponente no puede saber Si tengo o no tengo Un Persever que lo degalar Puedes descartar dos cosas Y vas filtrando manos Para que Snorlac Haga con su Gordomizer Robes a Tottener 7 La Red Levante entonces Es para No solamente reciclar al Meow Sino que quitar a los Pokémon Que puedan ser Un premio que tome tu rival No dejar Pokémon Solamente dejar Miltan Y si tu oponente juega a Fátima No va a jugar más de una Fátima No va a jugar más de dos colones De cancelación Trata de recuperar las Miltan Con la Selene O podrías recuperarlo incluso Con el Team Gelcher Selene también para recuperar Las energías gemelas Porque el ataque de Mewtwo Recupera solamente las Psíquicas Una es solamente las Psíquicas Del descarte Di dos bloques amigos Dos Son muchas cosas para recuperar Sidney Está aquí Principal Menchi Para tu rival Enseña las cartas a su mano Descarta cualquier combinación De dos herramientas Y carta de energía especial Y carta de estadio Puedes descartar herramienta Estadio O energía especial Pero dos de esas tres Sixto No se ve muy seguido Pero acá sí El Chefcito Carta que tú dices Bro 70 Bro Mejor La chica del centro Pokémon Que me cura 60 Y la condición especial 70 Para curar al Mewtwo Se cura de 200 Serían Se cura de 270 Y lo puedes recuperar Al ser partidario Un solo estadio Que es la Torre de Rose Flamery Para quitar las energías especiales Los Arceus No tienen como recuperar Las energías especiales No utilizan ayuda No la utilizan entonces Con candela Descartas una energía especial Y descarta una carta estadio Tu estadio Torre de Rose Va a quedar libre Para poder seguir robando cartitas Podrías incluso Ponerle el Pass to the Peak Pero si le pones el Pass to the Peak Le cortas la habilidad Al Mewtwo Que dice Evita todos los efectos De los ataques de tu Pokémon Infligidos a este Pokémon No le puedes envenenar Al Mewtwo Realmente Palkia No tiene chance Contra el mazo de Xander Tendría que cargar Simplemente a los Inteleon Y tratar de debilitar A los Miltan Pero si un Miltan Está dañado Red Levante Para arriba Está complicado este mazo Está difícil No llegó a la final Porque en el primer combate Azul GG Le tiró Fatima A Miltan Xander se confió un poquito No sacó No recuperó a los Miltan Eso fue No recuperó a los Miltan Y a puro Miltan Lo hubiera podido Ganar la primera La segunda la ganó Poniendo contadores Con el Miltan Haciendo daño Y luego sacando al Mewtwo B-Union Dejando sin recursos A puro Martillazo A pura Flammery Y perdió Porque Azul Tomó premios En el tercer combate Y se le acabó el tiempo Se acabó el tiempo Y había que Tenía que pasar uno No podía ser un duelo eterno Si hubiera sido sin tiempo Xander pasaba Pero menos mal que es con tiempo Porque si no Estaríamos hasta el día de hoy Quizás Quizás no Jugando Viendo a Xander contra Azul ¿Qué tal te parece esta baraja? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Es la baraja Revelación del formato estándar Con lo de Pokémon GO Cambia No cambia Lo vamos a ver en el mundial Lo más probable que sí Azul venía Con Fátima Para los Miltan No sé Qué otro Pokémon Podrían implementar El Ice Cube Se jugaba para el Miltan Para protegerse del Miltan Para protegerse de los Regi Puede ser Ice Cube Puede ser Pikachu Volador V-Max Miltan no le hace daño Pero contra esta baraja Se va a dedicar De dejarte sin energías Empoleon le puede pegar Al Miltan sin problema Telleon Telleon se lo baja fácil Al Miltan Dos energías Miltan va tanqueando Pyukumuku Para mandarlo en el fondo Del mazo Y siempre tener una opción Para robar Ibeltal Este Ibeltal No lo nombramos mucho Pero se utiliza Para dejar sin energías Especiales al rival Con al arido de destrucción Con una gemela O una turbo Ya puede dejar sin Tres energías especiales Al rival Y bro No lo juegan mucho Cuando lo utilizan Como Pokémon de inicio Lo suelen levantar Y no bajarlo A menos que sea Estrictamente necesario Es una baraja Bien sesuda Bien pensante Cualquier persona Que la llegue Y la juegue Va a cometer errores Es una baraja Que te obliga Te obliga a pensar Te obliga a pensarlo mucho 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 Así que si tú quieres jugarla Te invito a jugarla Consíguete los Mewtwo Están subiendo de precio Porque Sander Y otras dos personas Pasaron al día 2 Con esta baraja Es muy muy igual Si no puedo decir la misma Salió tercero o cuarto Sander No se juega top Quedó top 4 Quedó 3-4 No se juega No se juega ese combate Definitivo Por el bronce Ambos reciben lo mismo En honor al tiempo Al espacio Y a todo No se juega top 4 Es raro Es raro que se juegue El top 4 Quedan top 4 Así que eso Si tú quieres jugarla Totalmente recomendada Es muy muy buena Pero paso a pasito Despacito Para que tú vayas Acostumbrándote a este deck Porque es un buen deck Pero es cabezón Hay que pensarlo Cualquier mala jugada Puede hacer que pierdas Si una de las partes De Mewtwo Están los premios Tienes peonia Y tienes dos peonias Si una peonia Y un Mewtwo Están los premios A tanquear con Milton Y tratar de tomar premios Con eso Pero para eso También tienes dos peonias La probabilidad De que dos partes De Mewtwo Estén en los premios Y las dos peonias Es muy muy baja Muy muy baja No imposible Pero muy muy baja Lo raro Y difícil Es que las partes De Mewtwo No las puedes buscar Con la Quick Ball Por ende Tienes que estar Robando constantemente Las puedes buscar Con la Ultra Bola Y descartarla Con la Quick Ball Con la Velos Ball Si Pero no puedes buscarla Con la Velos Ball Porque no es un Pokémon Básico Es una carta de Pokémon Es allí El dilema existencial Eventualmente Si usaras Super Ball Podrías sacarlo Porque la Super Ball Te saca un Pokémon No ni básico Ni evolución No es una carta de Pokémon Esos son considerados Las cartas de B-Union Cuando están separadas Son cartas de Pokémon Si no Se podrían jugar a la banca Como lo se le hace Con el robot sustituto Con el Fossil Se jugarían a la banca No No son considerados básicos Al unirse todas Tengo la duda existencial De cómo se considera Al estar en juego Las cuatro partes No sé si se considere Básico Ahí tengo Mis dudas existenciales Pero si tú lo sabes Déjalo acá abajo En los comentarios Yo he sido Mr. Toro TSG Con la revisión Del mazo De Sander Top 4 En el North American International Championship Que estuvimos narrando Viernes Sábado Y domingo Y estuvo muy muy bueno Ese match Así que espero que te haya gustado Suscríbete para más contenido Del TSG Ptsgostor.com 5% de descuento Si utilizas el código Mr. Toro 5 Y nos vemos Y sufrimos mucho Cuando se perdió Sander Verso Azul Pero también Estuvo bueno el combate Así que nos vemos En el próximo video Bye 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 bye